Bueno, muy buenas noches a todos, yo me voy a permitir romper el protocolo para saludar primero a Shlomo Ben-Ami después de su intervención, además para hacerle un pequeño homenaje porque es mucho lo que nos ha ayudado a nosotros, lo que ella ha ayudado al Presidente Santos ha sido para todos un ejemplo de sensatez, de experiencia y también de rectitud. De manera que Shlomo, muchas gracias. Y con eso, señor Presidente Angelino, qué gusto verlo, señor Gobernador del Valle, señor Gobernador de Antioquia que está por ahí sentado, señor Alcalde, señor Embajador de los Estados Unidos, señor Representante del Sistema de Naciones Unidas, estimado Oscar que organiza todo esto. Yo realmente no iba a estar acá, debería estar en La Habana. Y no iba a venir, pero por las circunstancias, al último momento me dijeron que por qué no me daba una pasada. Organicé unas notas que pensaba leer, pero se está haciendo un poco tarde. Y además, al llegar hablando con Roberto Pombo, se estaba quejando mucho de que en estos foros de la serie Houston se estaban pareciendo mucho a los demás. No es que yo pueda hacer mucho al respecto, pero sí puedo tratar al final de contestar algunas preguntas en este ambiente aparentemente cerrado. Entonces voy a, tal vez no sé si a reducir, pero a decir de manera más sucinta un poco lo que tenía que decir y dejar un tiempo, si les parece, para un par de preguntas. Yo quería comenzar por, o quería aprovechar esta oportunidad como para invitarlos a pensar que cuando hablamos de la paz en Colombia, de qué paz estamos hablando. ¿Cómo será la paz de Colombia? Shlom mencionó hace un momento el caso de Suráfrica, un caso con unas particularidades que todo el mundo entiende qué fue lo que pasó en Suráfrica. ¿Cómo va a ser nuestra paz? ¿Cómo va a ser la paz de Colombia? Como nos dice con frecuencia en La Habana General Mora, ¿cuál es la identidad de la paz colombiana? Yo creo que es una pregunta fundamental porque si no construimos entre todos una visión conjunta de qué es lo que queremos, de qué entendemos por la paz, pues va a ser mucho más difícil llegar a ella. Y se me ocurrió tratar o describir esta paz como la vemos nosotros, que además aprovecho para decir que no es mi visión de la paz, ni siquiera es la visión del gobierno de la paz, sino es la visión que surge de los acuerdos de La Habana de la paz. Y yo la describiría de la siguiente manera con cuatro características. Me parece que es una paz, por obvio que parezca, ya me referiré a él, una paz pactada, es una paz territorial, es o debe ser una paz justa, y eso debe ser una paz eficaz. Antes de referirme a estas ideas, quería recordar que estamos en un momento de verdad de decisiones. Yo no tengo la menor duda que el 2015 va a ser el año de las definiciones en Colombia, donde se va a quedar claro qué rumbo toma el país, para dónde cogemos. Eso lo puede decir siempre en este país, en todo momento parece que hay una crisis, o está pasando algo, pero dentro de la estructura del proceso realmente estamos en la encrucijada. Hemos acordado con las FARC ya tres puntos muy sustanciosos, que fueron muy difíciles de acordar. No voy a entrar en los detalles ahora, solamente decir que llegar a acuerdos de este tipo con las FARC es una tarea realmente ardua y difícil, pero lo que sigue son puntos, yo no sé si más difíciles, pero son puntos que tienen que ver mucho más directamente con las FARC. Y son puntos que están todos muy entrelazados entre sí. ¿Qué pasa en verdad? Depende de qué pasa en justicia, qué pasa en justicia depende de qué pasa en el fin del conflicto también, no solamente qué pasa con desmovilización, qué pasa con armas. Entonces se crea una estructura, que es lo que estamos enfrentando en este momento, que es difícil de abordar por ese entrelazamiento de los temas. Pero además, porque las FARC sin duda van a tener que poner ahora más. Alguna gente nos ha criticado, personas han dicho, no, pero es que uno lee esos acuerdos y parece que todo fuera el gobierno, es que el gobierno se compromete, que el gobierno se compromete. Yo diría, primero, menos mal es así, menos mal es el gobierno el que está diciendo que va a poner en marcha un programa de desarrollo rural con esas características, porque eso es lo que le corresponde. Lo que muestra esto realmente es que las FARC han aceptado que todo esto se va a hacer dentro de la institucionalidad. No es el gobierno y las FARC, es el gobierno asumiendo los compromisos que le corresponden. Pero a medida que hemos avanzado y entrado en puntos que tienen que ver más directamente con las FARC, como el caso del punto de drogas, pues hay unos compromisos mucho más concretos y claros de las FARC. En el tema de minas, pero sobre todo en los grandes compromisos que quedaron ahí plasmados, que fueron bien difíciles de negociar, su compromiso con una contribución concreta, de la manera más concreta posible a la solución del problema de las drogas, su compromiso de romper definitivamente con las drogas, su compromiso de participar en un ejercicio de esclarecimiento de la relación entre narcotráfico y conflicto, su compromiso con el tema de las minas. Ahí ya vemos una serie de compromisos más concretos. Pero ahora en adelante estamos hablando ya directamente de las víctimas de las FARC, de los hombres de las FARC, de las armas de las FARC, de manera que estamos en el momento crucial. Creo además que todas las condiciones están dadas para llegar, no digo que no hay ninguna garantía que lleguemos a una solución, pero si ven lo que ha ocurrido, si ven cómo se reforzó la delegación de las FARC para los que estamos allá presentes, uno entiende que en los medios la figura que aparece por el impacto que causó en Colombia y el horror también del que es responsable, que es la figura de Romaña, estuvo en los medios, pero realmente lo importante, lo fundamental que ocurrió fue la llegada de dos miembros adicionales del secretariado a la mesa, que con su sola presencia han cambiado la dinámica de lo que está pasando y ya uno puede decir, quienes están en la Habana son las FARC, es el secretariado de las FARC que tenemos enfrente, los temas que tenemos enfrente son los que hay que resolver, están todos sobre la mesa, de manera que estamos ante lo que los aderecistas llamarían el final de la partida. Pero el punto que quería enfatizar es que el problema que enfrentamos, y esto lo dice hoy en día mucha gente, no es solamente llegar a un acuerdo en la Habana, sino lograr un consenso nacional alrededor de este proyecto de la paz, pero no solamente un consenso de que la gente esté de acuerdo, sino que sienta que tiene que participar. Yo decía en una reunión del Consejo Nacional de Paz en la presidencia hace tal vez un mes y medio, que la paz no se puede ver como algo que ocurre, que la paz es algo que se construye y que uno no puede ser un espectador de la paz esperando que ocurra, tiene que ser un actor de la paz. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo puede ser un actor de la paz? Pues por el momento, alentando discusiones como estas que yo celebro, porque estos temas que han puesto sobre la mesa son temas fundamentales, pero mientras más discusión haya sobre esto, más opiniones y más consensos se generen, yo creo que todo esto nos ayuda a llegar, a crear el marco que nos permite llegar a la paz. Paso entonces a estas ideas muy sucintamente de qué paz estamos hablando en Colombia y comienzo con esta idea de que es una paz pactada. Eso puede parecer muy obvio, pero no es necesariamente así, algunos países llegan a una paz, como mencionó Shlomo, el caso de Sri Lanka. Pero esa idea del pacto me parece que es fundamental y hay que resaltarla. Primero porque está en la estructura de lo que ya acordamos en el 2012, lo que hemos repetido tantas veces, una cosa es terminar el conflicto en La Habana, otra cosa es construir la paz después, así quedó en el acuerdo del 2012, en el punto 1, que hemos acordado, iniciar conversaciones directas e interrumpidas para llegar a un acuerdo final que contribuya a la construcción de una paz. Hay una diferencia conceptual ya entre terminar el conflicto y paz, y construcción de paz, pero eso depende que haya detrás de eso un pacto, que la gente diga realmente se acordó terminar el conflicto y se van a cumplir unas condiciones posteriormente. Eso que parece tan sencillo fue la discusión más difícil con las FARC en el 2012, que está reflejada en la estructura del punto 3 del acuerdo general, que se llama fin del conflicto, y comienza diciendo que es un proceso simultáneo, es un proceso de integrar el simultáneo, que comienza con cese al fuego bilateral y definitivo, dejación de armas, reintegración a la vida civil, revisión de situaciones en las cárceles, garantías de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y que eso comienza, ese proceso comienza con la firma del acuerdo final. Eso quiere decir que es un verdadero pacto. Uno llega, firma eso, e inmediatamente tiene que comenzar a cumplir cada quien lo que le corresponde. Eso es lo contrario a la visión histórica que traían las FARC, es lo contrario a lo que pasó en los ochentas, es lo que pasa en muchos países, en muchos procesos serios en el mundo, pero aquí no, aquí las FARC siempre han estado en la actitud de que nosotros nos quedamos en armas, nosotros miramos, entramos en una truega, vigilamos, y eso nos llevó a una catástrofe en los años ochenta, y eso dijimos claramente desde los minutos que no va a pasar. Pero eso quiere decir que estamos ante un verdadero pacto que necesita garantías para que se cumpla. ¿Cómo asegurar que cada quien hace lo que le corresponde? Ya voy a eso. Pero además, esto no es solamente un pacto en La Habana, esto va a ser un pacto nacional en la medida en que habrá un mecanismo de referendación, el que se acuerde, que le permita a cada quien decir si está en contra o a favor. Y para nosotros ese es un punto realmente fundamental. No es simplemente una aprobación, es la manera como cada ciudadano decide participar en ese pacto. Aquí hay muchos académicos y profesores que conocen esto mejor que yo, pero una de las cosas que uno lee con frecuencia y entiende, además de críticas a las teorías del pacto social, es justamente el tipo de ficciones que crean para justificar lo que ocurrió después, una situación en estado natural o una posición original, lo que sea. Aquí estamos, tenemos el privilegio de que cada quien puede realmente, en tiempo real, decidir si es parte de ese pacto o no, si entiende ese acuerdo como un pacto de toda la nación. Yo creo que esa idea va a ser cada vez más importante en la medida de que de esos acuerdos se determine el curso que vamos a tomar, no solamente en su implementación, sino en otros temas fundamentales como el de justicia. Y a otro nivel, más abajo, que es el de esta conferencia que yo celebro, pues tendremos que constituir lo que podríamos llamar una especie de pactos territoriales, unos pactos donde las sociedades en las regiones se ponen de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer ahí. De manera que a mí esta idea de un pacto donde uno dice, bueno, aquí acordamos esto y cada quien tiene que cumplir, me parece que es una idea que hay que resaltar más y que es fundamental. Y que va más allá de nuestras discusiones muy jurídicas que nos gusta tanto tener en Colombia, oiga, ¿y ese acuerdo qué estatus tiene? ¿Es simplemente un acuerdo político? ¿O eso tiene algún tipo de vigencia legal, cuasi constitucional? Esas son discusiones interesantes y habrá que abordarlas. Pero lo fundamental es que detrás de eso hay un pacto político, como lo expresaba Shlomo, un pacto que muestra una voluntad de todos y que va a requerir además un acompañamiento y una verificación internacional muy importante para la que hay que prepararse. Y sin la cual esto no va a funcionar. Eso lo muestran todas las estadísticas. Hay una politóloga americana que se dedica a eso y sacó, hizo todas las bases de datos como lo hacen los profesores juicios americanos, para demostrar que el 50% de los procesos fracasan después de la firma, pero que además aquellos que no tienen un tercero que verifique, prácticamente no tienen ninguna posibilidad de éxito. Entonces, este acompañamiento internacional va a ser fundamental. Pero este pacto del que estoy hablando, entendiendo el acuerdo como un pacto, no es un pacto sobre todos los temas de la nación. Uno puede tener en una transición, y esa discusión la hemos alentado desde el gobierno, y debe haber diferentes tipos de pactos, más allá de lo que ocurra en La Habana. El ejemplo clásico y muy conocido es lo que pasó en España en su propia transición en el 77. Uno puede imaginarse pactos entre los partidos, pactos para diferentes temas. Aquí lo que tendríamos es un pacto sobre unos temas que no son simplemente la desmovilización de un grupo, sino son la implementación de los puntos que quedaron en la agenda del 2012, que ahora estamos desarrollando, que son puntos que persiguen una lógica de no repetición. Una lógica de reversar los efectos que han tenido 50 años de guerra, de resarcir a las víctimas, restituir tierras, reconstruir lo destruido por el conflicto. La gente en Colombia a veces le parece que aquí no hay mucha cosa que reconstruir. Cuando estábamos trabajando el punto uno, y aprovecho para agradecerle nuevamente al gobernador de Antioquia, trabajamos con su equipo para ver cómo era la situación en campo. Uno se daba cuenta que hasta en Antioquia, al día de hoy, había lugares, y no tan lejanos en el oriente antioqueño, donde había que reconstruir, donde había el desplazamiento, el conflicto había destruido escuelas, había dejado servicios inservibles. Esa es la realidad de parte del campo colombiano. Hay también que redistribuir, ya vuelvo a esa idea, y en todo caso, transformar las condiciones para que el conflicto no continúe o no florezca nuevamente. Que es una idea distinta a la crítica que estaba haciendo Shlomo, de quienes piensan que si no hay desarrollo y no se reduce la desigualdad, pues habrá guerra. Uno puede discutir eso en términos macros, y puede ser, hay una discusión interesante para los historiadores en términos de causalidades, por qué en Colombia tuvo este conflicto, esas guerrillas y el Ecuador a su lado. No, con unas condiciones comparables. Está bien, pero esa no es la discusión que tenemos nosotros, la discusión que tenemos nosotros son unas regiones del país muy concretas, muy golpeadas por el conflicto, con unas posibilidades grandes por cuenta del crimen organizado y el narcotráfico, de seguir en la violencia, donde si no llevamos desarrollo, no integramos, no cambiamos las condiciones, las posibilidades de que los jóvenes que viven en esos territorios terminen en otras cosas son muy altas, y eso es lo que nos ha demostrado la experiencia reciente. Por eso decimos que este proceso no se puede reducir a una visión de una desmovilización pura y simple. Por supuesto, lo repito, la dejación de armas de las FARC, su reincorporación a la vida civil, y ojalá el ELN es una condición necesaria para terminar el conflicto, si no llegamos allá, no hicimos nada, no hay terminación del conflicto, pero no es una condición suficiente. Y cualquiera que conozca estas regiones alejadas de Colombia, las que Fabricio Hochschild hacía referencia, pues sabe que eso es así. El ejemplo que dio el Catatumbo, ¿qué sacamos si se desmoviliza el Frente 33 de las FARC en Catatumbo y no cambia nada más? O el Frente 48 de las FARC en Putumay y no cambia nada más? Pues las condiciones van a seguir, la violencia va a proseguir, el narcotráfico seguirá su rumbo, los cultivos ilícitos de coca seguirán ahí. Y la última idea frente a esta idea del pacto es que es un pacto sobre un marco, sobre unas condiciones, no sobre unos resultados, eso depende de lo que cada uno haga, porque acá estamos muy dados y lo ve uno todos los días. Un profesor amigo mío dice que en Colombia no se resuelven los problemas porque los colombianos quieren resolver todos los problemas al tiempo. Vamos, resolvamos unos primero y no digo que otros después, pero enfoquémonos en unos en particular y tendremos una base para lograr una verdadera transformación. Yo creo que lo que ya se ha acordado requiere no solamente unos grandes recursos para ponerlo en marcha, para implementarlo, sino llevaría a una verdadera transformación de las condiciones de vida en el campo colombiano en general, en la calidad de la democracia colombiana, en el tema de las drogas y en general en la vida del país. Y esa es la obligación que tiene, como decía Slomo, un presidente, un líder ante una oportunidad histórica como esa. Porque uno puede ver este proceso como lo que es, un proceso clásico para llegar a un acuerdo de paz, etcétera, pero también como una oportunidad. No para resolver todos los problemas del país, porque de eso no se trata este proceso, pero sí unos fundamentales que van a establecer una base, una base para construir la paz. En alguna otra charla en la Universidad de Harvard yo mencionaba también el ejemplo de Roosevelt. Uno decía, bueno, hubiera podido Franklin Roosevelt hacer el New Deal si no hubiera tenido la presión de la depresión. O sea, hay que saber aprovechar la presión de las circunstancias históricas para movilizar recursos y llegar a cambios estructurales que de otra manera no sería posible hacer y que son, a mi juicio, la verdadera garantía de una paz estable y duradera. Y con eso paso a la segunda idea de la paz, que es esta que venimos promoviendo, de la paz territorial. No voy a repetir lo que he dicho en otros lados, pero sí quiero mencionar unos puntos rápidamente. ¿Por qué es una paz territorial? Pues primero, por unas razones evidentes para cualquier persona que vive en Colombia. Este es un país de regiones muy diversas. Es un país de regiones muy diversas que no han sido afectadas todas por el conflicto de la misma manera, unas mucho más que otras. Eso quiere decir que si es un país de regiones diversas, una de las cuales han sido muy afectadas, pues en esas regiones habrá que tener mayores intervenciones y esas intervenciones se tendrán que hacer con las autoridades departamentales y locales. De manera que el modelo que construyamos de construcción de paz tiene que tener el territorio en el centro y aclarar y apoyar los roles que van a jugar las autoridades departamentales y municipales. Hablando yo, llevo un buen tiempo dando vueltas por el país, en las regiones, hablando de esto. La primera reacción de cualquier alcalde en una zona de Colombia que haya tenido el conflicto que todavía lo tenga es, no digo que de horror, pero sí de preocupación frente al proceso. Porque dicen, ¿y qué es lo que me va a pasar aquí a mí? ¿Me van a dejar solo otra vez? ¿Se me van a desmovilizar unos señores como las autodefensas, que al poco tiempo están extorsionando a todo el mundo y aquí no pasó nada? ¿Esto cómo va a ser? Pues parte de la idea de la paz territorial es enfocarse en eso, enfocarse en cómo vamos a hacer para trabajar conjuntamente. Pero yo creo que va más allá. Más allá porque trata de partir de un diagnóstico de los problemas de fondo, que a mi juicio son dos. Justamente, como mencionó Shlomo, el problema de la integración territorial, de lograr unos mejores equilibrios entre las regiones, los territorios y una integración y el problema de cómo activar políticamente a esas poblaciones para que sean parte de la solución. De manera que en el fondo lo que tiene uno es un gran programa, yo digo un gran programa de institucionalización del territorio, que es la única manera de dar verdadera garantía de derechos en el tiempo, de asegurar la convivencia, pero una institucionalización que no parte desde el centro, que no pretende que desde Bogotá se puede hacer, que en un escritorio de Bogotá se sabe cómo hacer, sino que en el marco de unos programas nacionales diseñados en este proceso y de la mano de una gran participación ciudadana, de una gran movilización, a la que me voy a referir en un momento, puede uno ir construyendo institucionalidad en esos territorios que dé garantías de largo plazo. Están entonces estos dos pilares fundamentales en la visión del gobierno y en lo que están los acuerdos, uno el tema territorial, desarrollo rural e integración territorial, el otro participación política. No voy a describir todo lo que dicen los acuerdos, solamente digo muy sucintamente, en el caso del pilar territorial, hay unas ideas muy importantes que quiero resaltar, ya mencioné el tema de la integración y de los granos reequilibrios, lo que está acordado es algo muy grande, es algo realmente masivo, como lo dice el exministro Juan Camilo Restrepo, con quien trabajamos muy de la mano en esto, es un gran programa de desarrollo rural para Colombia, yo digo para hacer en 10 años lo que nos hicimos en 50, en materia de infraestructura que integre justamente, en materia de desarrollo de unos modelos particulares de salud y también de educación para zona rural. Colombia es un país que ha sido gobernado desde las ciudades para las ciudades y cuando uno va a mirar lo que pasa en zonas dispersas, realmente el sistema no llega o llega muy mal, y con unas metas además, digo el acuerdo, muy concretas, muy ambiciosas de reducción de la pobreza en zona rural, al 50% en 10 años. Es lo primero que hacen entonces, una meta de integración y de cerrar brechas entre campo y ciudad. Lo segundo que hacen en el pilar territorial, es promover la formalización de diferentes maneras, la formalización de los títulos de propiedad de quienes no los tienen, el levantamiento del catastro y en general la protección de los derechos de propiedad y de los derechos de propiedad del pequeño agricultor en particular. ¿Cómo? Levantando el catastro, asegurando un registro moderno, estableciendo una jurisdicción agraria que los proteja. Estas cosas que parecen tan técnicas, y alguien diría, fuera de lugar, cualquiera que conozca la historia de Colombia sabe que es al revés, que parte del problema surge con la debilidad de los derechos de propiedad en el campo y que si eso no lo hacemos, y no lo hacemos ya, escasamente podremos ser un país moderno. Y luego dentro de este pilar territorial está todo lo que tiene que ver con productividad, que incluye la idea de un fondo de tierras para distribuir tierras a quienes tienen poco o no la tienen, con una visión de acceso integral, que incluye todo el apoyo al cooperativismo, la asistencia técnica, la recuperación de una institucionalidad agraria que ha desaparecido de acompañamiento al pequeño agricultor. Esto es algo que se puede hacer, que países han hecho, nosotros trabajamos muy de la mano con Brasil cuando estábamos estudiando esto, y la conclusión es, uno puede tener una gran agroindustria, pero tiene que tener también una institucionalidad dedicada al pequeño agricultor si quiere reducir la pobreza en el campo. Ese es el pilar esbozado muy rápidamente del acuerdo del punto uno territorial. Y luego está el otro, el segundo pilar, digo yo, son los dos básicos de participación política, que parten primero de un pacto, si una idea es integración territorial, participación, la otra idea es, primero que todo, romper, como lo ha dicho tantas veces el presidente, el vínculo histórico entre política y armas, no solamente desde el comienzo del conflicto con las FARC, que ha envenenado la política colombiana, por el uso de las armas para promover la política, las ideas políticas, pero también por el uso de la violencia contra quienes están en política. Yo decidí que no daba ninguna charla en adelante, sin repetir, hace unos tres meses, sin repetir unas cifras que sacó el Centro de Memoria Histórica, y repito solamente dos, de alcaldes y concejales, primero secuestrados en los últimos 30 años, y segundo asesinados, las cifras secuestradas son, 358 alcaldes secuestrados en los últimos 50 años, y 389 concejales secuestrados, y las cifras de asesinados son, 175 alcaldes asesinados en los últimos 30 años, y 543 concejales asesinados. Eso para decir que ese nivel de violencia política, yo estoy seguro, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo en los últimos 30 años, una democracia no puede funcionar así, y volviendo a esta idea del pacto, la segunda cosa que hay que hacer con la integración territorial es un pacto realmente entre todos, es decir, no se usará más la violencia contra quienes están en ejercicio de la política, y ese pacto político tiene que estar respaldado por diferentes medidas que acordamos, sistemas de protección, judicialización, lo que se quiera, pero hay un restablecimiento de una regla fundamental en la democracia, que es que no te matarás a tu enemigo político. Pero aquí lo que me interesaba resaltar, más que ese eje fundamental, y otros temas muy importantes del punto 2, facilitar la creación de partidos políticos, toda una nueva apertura democrática, es la participación ciudadana, porque esa es la base, la idea de la paz territorial. Todo lo que se acordó en el punto 1 está cruzado por la idea de participación, que está en el punto 2, y también mencionado en el punto 1. Entonces, por ejemplo, que cómo escogen unos beneficiarios de un programa de tierras, con participación de la gente, que cómo levanta adecuadamente un catastro o delimita unas reservas, con participación de la gente, no sólo con participación de la gente, porque todos son temas muy técnicos, pero tiene que tener ese control social en el territorio, que cómo va a desarrollar las pequeñas obras de vías terciarias, de acueductos, con participación de la gente, que ojalá sean quienes también las ejecuten para crear círculos virtuosos de creación de empleo en el campo. Y además de eso, en el punto 2, hay toda una serie de acuerdos para cumplir de mejor manera la promesa de la Constitución del 91, que la participación ciudadana sea un verdadero complemento de la democracia representativa y que esos mecanismos que están sobre el papel, pero que funcionan en general, de manera muy regular, sean mucho más efectivos, los consejos territoriales de paz, diferentes consejos de planeación, consejos para la formulación de políticas públicas, etcétera, etcétera, que uno puede hacer diagnósticos de por qué no han funcionado tan bien, pero yo creo que una de las razones es la falta de motivación, también los problemas estructurales, y que en un ambiente de construcción de paz los podemos poner todos al servicio de ese objetivo. Pero el punto aquí de fondo, más allá del detalle de lo que acordamos, es el modelo de la división de en qué consiste la paz territorial. Lo primero que hicimos fue, en esto, aprender del pasado, estudiar modelos. Aquí probablemente habrá personas que participaron en su momento en el PNR, que fue un programa muy importante y durante unos años muy exitoso del gobierno para llegar a zonas periféricas. Yo participé muy activamente, acá está Álvaro Alcácer, impulsamos juntos lo que se llamó la política de consolidación, que tenía unos propósitos similares. Pero cuando uno estudia todas esas experiencias, se da cuenta que sin descartar éxitos y unos esfuerzos muy grandes, sin embargo, había algo que estaba mal armado en el modelo. Había una pretensión de llegar, primero desde el Estado central a las regiones, como que, hay esta frase que tenemos, entonces, es que el Estado tiene que llegar, pero ¿eso qué quiere decir que el Estado va a llegar? ¿Quién es el Estado y cómo es que va a llegar? Hay una idea que el Estado central llega y ese modelo me parece que ha demostrado que yo no diría que es un fracaso, pero que no tiene la fuerza suficiente para construir institucionalidad en el territorio. Que hay que tener un modelo donde hay programas del gobierno nacional, pero que son modelos construidos sobre la base de unos procesos muy fuertes de planeación participativa, que entiendo eso es algo que lo van a discutir mañana, que estudiamos muy detenidamente en muchas partes del mundo. Curiosamente, en estos temas es más interesante la literatura del desarrollo que la literatura del posconflicto, porque en general los posconflictos tienden a ocurrir en países, primero, muy pobres, por razones evidentes, segundo, con una gran participación internacional que necesitaremos, pero de una manera muy directa. Nosotros creemos que para Colombia es fundamental la cooperación internacional, pero que no se trata de que diferentes países se instalen en diferentes partes del territorio a trabajar con las comunidades, sino más bien a construir un nuevo modelo de fortalecimiento institucional en el territorio que parta de esa planeación participativa. Eso quiere decir que la gente se reúne. Algunos que están acá participaron en un taller que hicimos hace unos tres meses sobre este tema para ver experiencias internacionales y nacionales. Esto no es nada muy novedoso. Hay ejemplos en Colombia, los programas de desarrollo y paz en general han hecho eso, que es congregar a toda la comunidad, llevarlos a una discusión sobre la visión de su propio territorio, de sus necesidades, de qué proyectos son los más prioritarios y hacer eso de comunidad en comunidad para el caso del problema de las drogas. Así está acordado. Lo que yo estoy diciendo no es mi opinión, sino eso es lo que ya quedó acordado en el acuerdo del punto 4. Y construir entre todos un plan, por ejemplo, para el caso de los cultivos ilícitos, un plan que refleja esas prioridades de las comunidades, de la gente en el territorio, pero que es hecho de la mano de las autoridades, no es simplemente dar a la gente, no, mire, esta organización social tenga esos fondos y haga su programa. No, es en el marco de un programa del gobierno, la gente participa directamente de manera que entra en un círculo virtuoso. Es decir, cuando la gente ve que el gobierno responde, que hay recursos, que hay un proceso juicioso de planeación, que es tenido en cuenta, pues le exige más al gobierno, como decimos nosotros, le exige más al Estado, y el Estado tiene que responder y entra en unas lógicas de fortalecimiento institucional. Esa es la visión que está detrás de la idea de paz territorial. Pero no se trata tampoco simplemente que sean unas comunidades marginadas y abandonadas con unos funcionarios del Estado los que hacen esto, sino que sea algo que, primero, sea una gran campaña en el territorio donde podamos involucrar gente de las ciudades. Yo he propuesto en varios escenarios crear programas especiales para que estudiantes universitarios, por ejemplo, salgan a las regiones a acompañar esos procesos de planeación participativa, pero además y sobre todo, toda la sociedad de la región. Porque de eso se trata, de aprovechar ese momento de construcción de paz para poner a todo el mundo a hablar, para crear espacios de interlocución que en muchas partes hoy no existen, en parte por cuenta del conflicto, asentar al ganadero, al agricultor, al lado del pequeño agricultor, al lado del comerciante, al lado del miembro de la iglesia, etcétera, etcétera, a discutir cómo es esa visión de paz en su territorio y cómo entre todos se pueden engranar con estos programas del gobierno. Y esos programas están diseñados de esa manera, así están ya en los acuerdos. Y por último, sobre este tema de paz territorial, volver a insistir que hay una verdadera posibilidad de reconciliación, y de reconciliación en un sentido muy concreto de la palabra y muy útil. Dejando de lado, y no menospreciando, pero volviendo a insistir que el tema del perdón en la reconciliación es un asunto personal de cada quien, sino reconciliación entendida como una disposición de cada quien de trabajar alrededor de un objetivo común, de fortalecer unas reglas, de tener un respeto por el otro, de tener unos beneficios recíprocos, esos escenarios pueden crear una verdadera reconciliación en el territorio. Paso rápidamente a la tercera idea, que es la idea de una paz. Tenemos una paz pactada, una paz territorial, una paz justa. Una paz justa es una idea en general obvia en la historia. Todos los ejemplos de paz que han pasado, que se le pueden ocurrir incluso, en casos internacionales, Shlomo acaba de mencionar el Tratado de Versalles, que pareció injusto, pues no es estable. Una paz tiene que tener una legitimidad, y esa legitimidad se deriva de que la gente la percibe como una paz justa. El asunto para nosotros me parece que es que no solamente tenemos una tensión entre justicia y paz, como se viene discutiendo en este país desde hace 10 años, sino tenemos o podríamos tener, pero yo creo que se puede, al contrario, complementar una tensión entre diferentes tipos de justicia. Está claro, el gobierno lo ha dicho, así quedó en el acuerdo, que las víctimas están en el centro de cualquier acuerdo o cualquier solución, es lo que estamos haciendo en La Habana, el reconocimiento de las víctimas, la reparación de las víctimas, la integración de las víctimas, sin eso no habrá paz, estamos de acuerdo. Pero un proceso de paz no puede mirar simplemente o solamente al pasado. Ningún proceso de paz funciona que mira solamente al pasado, tiene que mirar hacia el futuro. ¿Y qué es lo que va a mirar hacia el futuro? Pues lo que va a mirar hacia el futuro son todos estos proyectos de construcción de paz que lo que pretenden hacer al final, mediante la distribución de tierras, mediante la puesta en marcha de estos programas muy ambiciosos de desarrollo rural, etcétera, etcétera, es establecer, es tener más justicia para todos en el territorio, para las víctimas indirectas del conflicto, pero para todos. Son programas que van en beneficio de todos. Entonces tenemos que ver cómo se conjugan estas ideas que uno podría llamar de justicia distributiva con las ideas necesarias de responderle a las víctimas en un solo conjunto. Ese es un gran reto que tenemos y que se refleja políticamente, no quiero mucho entrar en eso, pero en la división que tenemos de apreciación entre el campo y la ciudad. Las encuestas que son predominantemente urbanas nos muestran desde hace dos años de manera bastante consistente que una mayoría de los colombianos, más del 80%, opinan que las FARC, o por lo menos los líderes de las FARC, deben pagar cárcel o algo de cárcel o algo de privación de la libertad. Eso es un hecho político que está ahí sobre la mesa. Por otra parte, cuando uno ve encuestas más enfocadas en zonas más rurales donde la gente está sufriendo todavía el conflicto y donde las necesidades son muy grandes, ve que la apreciación de su sentido de justicia es más matizado e incluye más la necesidad de satisfacer sus derechos económicos y sociales, de parar el conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que vamos a juntar estas dos cosas? Ese es el gran reto que estamos nosotros enfrentando en este momento. Yo no me voy a extender sobre eso, salvo decir que, primero, volver a la idea de que cualquiera que sea la solución va a ser una solución pactada, va a ser una solución en un acuerdo y dependerá de todos los colombianos decir si les parece que esa solución es justa o no. Segundo, que será una solución que tenga necesariamente, tendrá necesariamente las víctimas en su centro. Tercero, que hay que verla también pensando en estas dos ideas de justicia transicional para las víctimas y estas ideas de justicia distributiva construcción de paz hacia adelante, que la mejor solución es una solución que integre las dos, donde los temas de DDR sean parte de la solución de justicia, donde haya diferentes mecanismos que puedan tener una doble cara, que puedan ser vistos por las comunidades en el territorio, por ejemplo, como esfuerzos de reparación de guerrilleros de las Farc o de resarcimiento de sus comunidades, pero que a la vez son programas que construyen la construcción de paz en esos territorios, es bastante fácil imaginarse ejemplos de eso, esa especie de estrategia de doble cara creo que es parte de la solución, pero en todo caso, para terminar con esta idea de la paz justa, me parece que sí hay una condición fundamental y es que tiene que haber un reconocimiento de responsabilidad por parte de todos, soplan en este momento vientos en Colombia como suele ocurrir en estas ocasiones de gente que dice no, mira aquí no hay prácticamente nadie que no haya estado metido en algo, más bien olvidemos de este asunto, pasemos la página, sigamos adelante, esa no es la solución, ese es un canto de sirena que lo que va a hacer es llevarnos a un nuevo ciclo de violencia, la posición del gobierno es que la solución parte en primer lugar de un reconocimiento de responsabilidad y de un gran esfuerzo de esclarecimiento. Termino con esta última idea de una paz que sea también una paz eficaz que es lo que se suele referir como el postconflicto y los temas a los que se refirió Fabricio Hochschild al comienzo que dijo que hace un año que eran siete, no sé cuántos son pero voy a mencionar muy brevemente algunos. El primero en concordancia con lo que dijo tal vez también Fabricio el tema de seguridad me parece que es fundamental y que no está suficientemente discutido. No va a ser posible construir la paz en Colombia si no desarrollamos un modelo de seguridad especial nuevo para esos territorios. Eso quiere decir que no podemos bajar la guardia en seguridad, posiblemente no podamos bajar mucho el gasto en seguridad, pero lo que sí tenemos que hacer es revisar roles, misiones, seguridad, para qué, construida, cómo y esa es una tarea urgente en la que está trabajando el Ministerio de Defensa y también cada vez más el General Naranjo. Lo segundo es este tema que van a discutir ustedes en este día de la institucionalidad que es un tema realmente muy grande. La pregunta, bueno, ¿cómo vamos a fortalecer a gobernaciones y alcaldías para estas tareas? ¿Cómo se van a articular con los programas nacionales? ¿Qué tanto debe hacerse con programas ad hoc construidos para ese propósito? ¿Qué tanta responsabilidad se le pasa más bien a los gobernantes? ¿Cómo se trabaja conjuntamente? Esa es una parte, pero realmente es mucho más, que es lo que creo que entienden por ustedes por gobernabilidad territorial y es cómo esto se va a poder hacer en unas condiciones muy difíciles en muchos territorios. Creo que mucha gente aquí probablemente ha leído el gran libro recientemente de María Teresa Rondero, si uno lee, pues, cree que se la sabe todas, pero cuando lee otra vez y hace el repaso de cómo es que funciona el paramilitarismo en las regiones se da cuenta que está enfrentando un problema realmente muy complejo. Entonces la pregunta es no solamente cómo romper esas estructuras con ideas como la de paz territorial, sino cómo implantar lógicas de gana a gana, cómo implantar lógicas donde la mayor cantidad posible de ciudadanos piensan que van a ganar y no van a perder con un proceso de estos. Y es posible, y es posible si cada quien está dispuesto a poner algo, porque como decía Shlomo, la paz no es gratis, todo el mundo tiene que poner algo y hay que encontrar la manera de articular una especie de negociaciones en los territorios alrededor de sus propósitos y decir, bueno, usted, ¿qué es lo que va a poner el señor? No, señor, además aprovecho para decir porque hace un año dije unas cosas que otra persona que estaba asistiendo me citó al revés, diciendo que no, que yo había propuesto que se le quitara la tierra a los hacendados cerca a las ciudades, etcétera. Jamás dije eso, jamás dije eso, pero sí creo que uno sí puede invitar, si ustedes miran en el fondo de tierras hay una categoría particular que nadie le pone atención en las fuentes de que podía tener ese fondo además de extinción de dominio, etcétera, de donantes. Uno se puede imaginar que en ciertos lugares que han sufrido mucha violencia en el país, incluso no tan lejanos, acá está el gobernador de Antioquia, el Bajo Cauca, puede uno llegar a acuerdos con toda la comunidad donde el ganadero no es simplemente regalando una vaca para la paz, sino realmente participando, posiblemente dando unas tierras, si lo puede hacer, entrando en programas de reconversión, etcétera. Eso hay que pensarlo como algo que se pacta entre toda la sociedad en los territorios. y ya para terminar, el gran reto de la reintegración sobre la que yo solamente voy a decir dos cosas, una, que tenemos que repensar los modelos que tenemos hasta ahora, que han sido serios, que se han montado de manera profesional, como es el caso de la ACR, tenemos que seguir haciendo eso, pero tenemos que pensar en modelos más institucionales de reintegración para los combatientes de las FARC, no para todos, pero que justamente si uno está estableciendo unos esfuerzos en los territorios, unos programas para construir paz, pues bien pueden ser parte de esos programas, miembros de las FARC y ojalá del ELN, pero eso requiere, por supuesto, que hayan resarcido a sus víctimas y que en el imaginario colectivo construyamos un discurso inclusivo que le permita a todos participar. Y termino con un último punto que es el problema político que enfrentamos, dije al comienzo que el 2015 iba a ser el año de las decisiones y de las definiciones y uno quisiera que se formara una gran alianza para la paz, pero no puede ser tan ingenuo, la paz en Colombia siempre ha estado atravesada por la política, y yo digo ha estado derrotada por la política también. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto de manera realista? Yo creo, en primer lugar, que es posible ponerse de acuerdo sobre unos mínimos que ya están acordados y crear unas grandes mayorías a su favor. Y en segundo lugar, y para terminar y responder a la gran preocupación de Shlomo que es el tiempo, yo creo que mientras más se engranen los tiempos del proceso con los tiempos de la política real, porque la política real es el mundo real, es lo que va a pasar en el territorio, y más conciencia haya de la posibilidad de cambio que tenemos ante nosotros, mayores serán las posibilidades de llegar a un acuerdo de terminación del conflicto y a la paz. muchas gracias. Les voy a tener que pedir disculpas porque yo había ofrecido al comienzo que iba a contestar unas preguntas para hacer esto un poco más divertido que este cuento un poco largo, pero resulta que tengo una emergencia familiar y me tengo que ir ya a Bogotá. y entonces les pido a Bogotá.